El problema de la propiedad privada o de los derechos sociales, lo que la justicia, lo que grandes medios de comunicación, lo que el gobierno, lo que la ministra de Seguridad, lo que muchas autoridades del gobierno han dicho es que acá hay un problema con la propiedad privada, así clarito, y que no se pueda andar cuestionando ese supuesto derecho. Después, como bien dijo los compañeros de la gremial, no pueden ni probarlo, pero el concepto, esa política, esa idea, la quieren pelear y la quieren imponer por sobre las inmensas necesidades sociales que ya existían, pero que la pandemia ha dejado en carne viva. Es evidente, hubo más de un millón de despidos, hay precarización laboral, no hay un mando para las compañeras víctimas de violencia, cuántas mujeres solas al frente de hogares hay con niñes, esos problemas por los cuales hemos marchado, y todos lo saben, todo eso se expresa y se condensa en Guernica, y lo que esta maravillosa juventud está haciendo es recuperar esas tierras para recuperar derechos y para poner sobre la mesa qué es lo importante, qué es lo valioso. La propiedad privada de gente que no tiene ni nombre, que no le va a alcanzar la vida para caminar un territorio que supuestamente posee, o 10.000 personas que están en la calle y que quieren construir un futuro. Yo me quedo de ese lado, no me importa lo que diga la justicia, no me importa lo que digan los medios, y me parece re valioso que lo hagan en la calle y que se organicen, y quiero decirles humildemente que los vamos a acompañar con el nuevo MAS, la agrupación de Mujeres Las Rojas, todas las maravillosas organizaciones políticas y sociales plantadas que hay en este país, vamos a estar con ustedes contra el desalojo. Porque también a mí me indigna que en este país haya un gobierno que le esté cediendo permanentemente a la derecha. Le han cedido a los acreedores, le han cedido a Vicentín con el discurso de la propiedad privada, le han cedido al planteo policial que fue armado a la puerta de la Quinta de Olivos, la bonaerense que desapareció a Facundo Castro y que mañana quiere hacer un operativo a Bernica. Nosotros le decimos que no, y mañana también se puede probar las relaciones de fuerza en este país si gana el discurso de la propiedad privada o si ganan los compañeros que defienden derechos tan importantes para el conjunto, para toda la sociedad, para ustedes y el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, tener un futuro. Todo eso creo que está en juego y creo humildemente que es muy importante que digamos no al desalojo y para eso que le pongamos el cuerpo. Estamos con ustedes, las, les y los vamos a acompañar poniendo el cuerpo, como hay que hacer para conquistar derechos. Así que son un orgullo, muchas gracias por luchar, no al desalojo, a las calles todos. Muchas gracias. Aplausos